descubre el poder del código sagrado 683 del arcángel amelia esta meditación a través del mantra de los códigos sagrados 683 busca conectarnos con soluciones para los problemas oculares antes de comenzar esta meditación te voy a pedir que por favor te suscribas y me regales un me gusta te dejo un enlace para que puedas disfrutar de una terapia sin dolor una meditación un código sagrado y un mandala terapéutico el arcángel amelia es un ser celestial asociado con la sanación y el bienestar especialmente en lo que respecta a los problemas oculares y la visión espiritual la vista física no sólo nos conecta con el mundo exterior sino también es un símbolo de la claridad interna de la visión espiritual y la capacidad de ver la verdad más allá de lo evidente el arcángel amelia con su energía suave y amorosa nos ayuda a sanar y a restaurar la salud de nuestros ojos físicos así como mejorar nuestra percepción espiritual el código sagrado 683 está alineado vibracionalmente con la sanación de los problemas oculares al activar este código conectamos con la energía curativa del arcángel amelia permitiendo que su luz y poder restauren la claridad de nuestra visión y fortalezca nuestra conexión con la sabiduría divina en la meditación de hoy te guiaré para recibir esta sanación profunda y activar el poder del código sagrado 683 te voy a pedir que busques un lugar tranquilo donde puedas sentirte cómodo y relajado haz que tus pies toquen el suelo y tus manos descansen sobre las rodillas con las palmas hacia arriba si prefieres acuéstate cierra los ojos y comienza a respirar profundamente permitiendo que cada inhalación traiga calma y cada exhalación te libere de cualquier tensión o estrés visualiza una luz dorada es la energía del arcángel amelia que trae consigo la paz y la sanación que necesita en este momento es una esfera de luz que te envuelve suavemente creando un capullo protector y sanador alrededor de todo tu cuerpo invoca al arcángel amelia arcángel amelia te invoco en este momento te pido que derrames tu luz sanadora sobre mis ojos y mi visión ayúdame a sanar cualquier problema ocular que me afecte y a ver con claridad tanto en el plano físico como en el espiritual confío en tu amor y en tu poder curativo siente como la luz dorada del arcángel amelia comienza a concentrarse alrededor de tus ojos llenándolos de una energía cálida y restauradora a medida que esta luz penetra tus ojos imagina que cualquier tensión, dolor o malestar se disuelven en esta luz fluyendo fuera de ti y siendo absorbido por la energía sanadora de amelia visualiza un par de alas suaves envolviendo tus ojos con ternura estas alas representan la protección y el cuidado del arcángel amelia que cubren tus ojos con amor y sanación cada pluma de estas alas irradia una energía brillante y cálida que alivia cualquier molestia y restaura la salud de tus ojos ahora permite que esta luz dorada fluya más profundamente en tu ser no solo sanando tus ojos físicos sino también abriendo tu tercer ojo tu entrecejo ese ojo espiritual este centro de energía es la clave para ver la verdad más allá de lo visible siente como amelia no solo sana tu vista física sino que también te ayuda a percibir con mayor claridad y sabiduría cada aspecto de tu vida visualiza como esta luz dorada permanece contigo protegiéndote y cuidando tus ojos con cada inhalación y con cada exhalación mientras activo para ti el código sagrado 683 comencemos con el código sagrado 683 activo la sanación de mis ojos permitiendo que la luz del arcángel amelia restaure mi visión el arcángel amelia me envuelve en su luz dorada curando y protegiendo mis ojos con el poder del código sagrado 683 a través del código sagrado 683 mis ojos se sanan y mi visión se aclara tanto en el plano físico como en el espiritual el código sagrado 683 me conecta con la energía curativa de amelia disolviendo cualquier bloqueo en mis ojos y fortaleciendo mi vista con cada repetición del código sagrado 683 la luz del arcángel amelia irradia a través de mis ojos trayendo sanación completa y claridad con el código sagrado 683 activo la sanación de mis ojos permitiendo que la luz del arcángel amelia restaure mi visión el arcángel amelia me envuelve en su luz dorada curando y protegiendo mis ojos con el poder del código sagrado 683 a través del código sagrado 683 mis ojos se sanan y mi visión se aclara tanto en el plano físico como en el espiritual el código sagrado 683 me conecta con la energía curativa de amelia disolviendo cualquier bloqueo en mis ojos y fortaleciendo mi vista con cada repetición del código sagrado 683 la luz del arcángel amelia irradia a través de mis ojos trayendo sanación completa y claridad con el código sagrado 683 activo la sanación de mis ojos permitiendo que la luz del arcángel amelia restaure mi visión el arcángel amelia me envuelve en su luz dorada curando y protegiendo mis ojos con el poder del código sagrado 683 a través del código sagrado 683 mis ojos se sanan y mi visión se aclara tanto en el plano físico como en el espiritual el código sagrado 683 me conecta con la energía curativa de amelia disolviendo cualquier bloqueo en mis ojos y fortaleciendo mi vista con cada repetición del código sagrado 683 la luz del arcángel amelia irradia a través de mis ojos trayendo sanación completa y claridad con el código sagrado 683 activo la sanación de mis ojos permitiendo que la luz del arcángel amelia restaure mi visión el arcángel amelia me envuelve en su luz dorada curando y protegiendo mis ojos con el poder del código sagrado 683 a través del código sagrado 683 mis ojos se sanan y mi visión se aclara tanto en el plano físico como en el espiritual el código sagrado 683 me conecta con la energía curativa de amelia disolviendo cualquier bloqueo en mis ojos y fortaleciendo mi vista con cada repetición del código sagrado 683 la luz del arcángel amelia irradia a través de mis ojos trayendo sanación completa y claridad con el código sagrado 683 activo la sanación de mis ojos permitiendo que la luz del arcángel amelia restaure mi visión el arcángel amelia me envuelve en su luz dorada curando y protegiendo mis ojos con el poder del código sagrado 683 a través del código sagrado 683 mis ojos se sanan y mi visión se aclara tanto en el plano físico como en el espiritual el código sagrado 683 me conecta con la energía curativa de amelia disolviendo cualquier bloqueo en mis ojos y fortaleciendo mi vista con cada repetición del código sagrado 683 la luz del arcángel amelia irradia a través de mis ojos trayendo sanación completa y claridad con el código sagrado 683 activo la sanación de mis ojos permitiendo que la luz del arcángel amelia restaure mi visión el arcángel amelia me envuelve en su luz dorada curando y protegiendo mis ojos con el poder del código sagrado 683 a través del código sagrado 683 mis ojos se sanan y mi visión se aclara tanto en el plano físico como en el espiritual el código sagrado 683 me conecta con la energía curativa de amelia disolviendo cualquier bloqueo en mis ojos y fortaleciendo mi vista con cada repetición del código sagrado 683 la luz del arcángel amelia irradia a través de mis ojos trayendo sanación completa y claridad con el código sagrado 683 activo la sanación de mis ojos permitiendo que la luz del arcángel amelia restaure mi visión el arcángel amelia me envuelve en su luz dorada curando y protegiendo mis ojos con el poder del código sagrado 683 a través del código sagrado 683 mis ojos se sanan y mi visión se aclara tanto en el plano físico como en el espiritual el código sagrado 683 me conecta con la energía curativa de amelia disolviendo cualquier bloqueo en mis ojos y fortaleciendo mi vista con cada repetición del código sagrado 683 la luz del arcángel amelia irradia a través de mis ojos trayendo sanación completa y claridad con el código sagrado 683 activo la sanación de mis ojos permitiendo que la luz del arcángel amelia restaure mi visión el arcángel amelia me envuelve en su luz dorada curando y protegiendo mis ojos con el poder del código sagrado 683 a través del código sagrado 683 mis ojos se sanan y mi visión se aclara tanto en el plano físico como en el espiritual el código sagrado 683 me conecta con la energía curativa de amelia disolviendo cualquier bloqueo en mis ojos y fortaleciendo mi vista con cada repetición del código sagrado 683 la luz del arcángel amelia irradia a través de mis ojos trayendo sanación completa y claridad con el código sagrado 683 activo la sanación de mis ojos permitiendo que la luz del arcángel amelia restaure mi visión el arcángel amelia me envuelve en su luz dorada curando y protegiendo mis ojos con el poder del código sagrado 683 a través del código sagrado 683 mis ojos se sanan y mi visión se aclara tanto en el plano físico como en el espiritual el código sagrado 683 me conecta con la energía curativa de amelia disolviendo cualquier bloqueo en mis ojos y fortaleciendo mi vista con cada repetición del código sagrado 683 la luz del arcángel amelia irradia a través de mis ojos trayendo sanación completa y claridad inhala y exhala inhala y exhala permitiendo que la paz y la luz de amelia se integren completamente a tu ser ve parpadeando lentamente regresando a la aquí y a la ahora trayendo esta energía curativa dentro de ti restaurando la salud de tus ojos y abriendo tu visión espiritual recuerda que esta energía del arcángel amelia te acompaña en cada momento de tu vida para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con código sagrado a través de esta meditación activa si te gustó este vídeo por favor regálame un me gusta suscríbete activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios espero que mañana nos volvamos a encontrar para seguir activando tu código sagrado gracias por permitirme estar a tu lado para mí será un honor acompañarte diariamente negsembly y Gracias por ver el video